Con la participación de tan solo cinco equipos pertenecientes a los clubes Academia, Athletic Football Club y Cambridge Football Club, se dio inicio anoche en la cancha La Primavera al Zonal Municipal Clasificatorio al Zonal Oriente del torneo Baby Football. De parte de la Liga del Norte de Santander nos contactaron para que colaboráramos con la organización aquí de la eliminatoria al Baby Colanta 2024 y comenzamos el día de hoy con los partidos que corresponden a este día y nos vamos a estar hasta el día sábado, jugaremos martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado y van a estar aquí los niños desplegando su fútbol, buscando ese cupo al Zonal que se jugará en Cúcuta para después ir a participar en Medellín. En los juegos realizados en la primera fecha, Cambridge A y Cambridge B empataron uno por uno. Mientras tanto, en el segundo compromiso, Athletic Football Club y Cambridge Football Club empataron cero por cero. El partido estuvo muy reñido porque todos teníamos la capacidad de concretar y pues seguir así, pues ganar todos los partidos para poder ganar la Baby Colanta y sumar experiencia. El objetivo principal es ganar, clasificar para ir a Chinácota y jugar la final. Jugar la final es lo más importante, ganar el torneo. El certamen se realiza en categoría sub-12. Al final serán dos equipos los que logren clasificar a la fase regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!